Y es que ya es oficial, José Joaquín Esquivel, el mediocampista mexicano, es nuevo jugador de El Mazaclan. El mediocampista mexicano Joaquín Esquivel llega al Mazaclan, en transferencia definitiva para el presente apertura 2023, procedente de los rayos de El Necaxa. El futbolista mexicano de 25 años de edad, formado en Pachuca, proviene de los rayos de El Necaxa, vivió grandes momentos con los bravos de Juárez. También cabe recordar que defendió las camisetas de los lobos Boab y de Mineros en la Liga de Expansión. Esquivel es medallista de bronce con la selección mexicana Sub-23, bajo las órdenes de Jimmy Lozano, en los Juegos Olímpicos de Tokio. También Joaquín Esquivel, aunque se puede desempeñar como mediocampista de contención, también puede desempeñarse como defensa central y lateral. Por ahora ya es oficial, José Joaquín Esquivel es nuevo jugador de Mazaclan. Llega proveniente de los rayos de El Necaxa.